La Parroquia Matriz de San Juan acogió en el mediodía de ayer la presentación oficial de la procesión Magna Mariana, que tendrá lugar el próximo domingo 18 de septiembre. Serán 12 las hermandades y asociaciones las que renueven el voto de sangre en defensa de la Inmaculada Concepción de María, como así se hiciera en 1616, 400 años atrás, como están recogidos los archivos de la Parroquia Matriz. En la presentación de la procesión y otros actos que se vivirán en la localidad durante ese fin de semana han participado el párroco de San Juan, José Tomás Montes, la alcaldesa de Marchena, María del Mar Romero, el presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías, Juan Manuel Vicente, y el consejero Miguel Manzanares, que ha sido el encargado de desglosar los pormenores de la procesión. Igualmente, se ha desvelado el cartel anunciador de la procesión Magna Mariana, obra de Antonio José Calle Pliego, artista y fotógrafo local, que nos ofrece una composición con todas las titulares marianas de las hermandades y asociaciones que participan en este acto, con el lema Sinelave Conquepta como base sobre un fondo de rosas, en alusión a la belleza de María. Además, se pueden apreciar los escudos de los tuques de Arcos, impulsores del amor a María en este pueblo y el actual de la Villa de Marchena. Para una ocasión tan especial, he querido hacer algo totalmente diferente, y me he tomado la libertad de no utilizar ningún elemento figurativo como imagen principal en el mismo. En su defecto, he creído conveniente buscar y transmitir la esencia de este acontecimiento. Para ello, he plasmado un mensaje escrito, que a mi parecer contiene una gran carga simbólica, y que deja muy claro que Marchena es Mariana. Sin pecado concebida, qué mejor lema para demostrar el amor de un pueblo a nuestra amantísima Virgen María. Una frase que nos recuerda cada día que tenemos una Madre Celestial, que siempre nos guía, que nos ampara y que nunca nos abandona. Ella fue la elegida para ser Madre de nuestro mismísimo Señor Jesucristo, y desde entonces lo es para todos los cristianos. Pero, cómo no, dentro de esta obra me ha sido imposible obviar toda la belleza que veremos en nuestra Magna Mariana. Cuando tengan ocasión de acercarse a él, verán que el texto que nos ocupa en este cartel está construido con cada uno de los rostros de nuestras amantísimas titulares, los cuales tendremos la suerte de disfrutar en la tarde del 18 de septiembre por las calles de nuestro querido pueblo. Además, el joven marchenero Joaquín Hidalgo Castellón, realizador del trabajo audiovisual documental sobre la Semana Santa de Marchena a la Pasión Marciense, ha elaborado el vídeo promocional de la procesión Magna Mariana, recogiendo planos innovadores de las sagradas imágenes, acompañadas de la voz melódica de su Teresa Avellaneda. Inmaculada fue el santo y seña del noble pueblo de Marchena, rubricado con voto, acunado en el alma de las gentes, transmitido de generación en generación como antorcha invisible encendida en el pebetero inagotable del amor de la madre. El 30 de junio de 1616, los sacerdotes de la hermandad de San Pedro Advínculo de Marchena hicieron el voto de la concepción en la forma y capitulaciones que lo hizo la hermandad de San Pedro de Sevilla, y mandaron que se fuesen a dar noticias al arzobispado y que les dieran licencia y santa bendición para poder celebrarlo. Así, en una solemne ceremonia litúrgica, realizada en septiembre de 1616, se realizó el juramento de sangre en la misma forma que en la misa de la hermandad de San Pedro de Sevilla. Pero la diferencia es que dicha celebración no solo concurrió y juró el clero, sino el duque y los caballeros de la ciudad. En el acta del cabildo celebrado el 11 de julio de 1615, se puede leer, se trató que porque la gente particular de esta villa hagan fiestas a la limpia concepción de Nuestra Señora y asimismo las hagan los lugares de la comarca, y porque es bien que tanta santa devoción se celebre con aumento, y así acordaron hacer este consejo dos fiestas de misa y sermón con la música, las cuales se hagan la semana que viene, una el miércoles y otra el día que eligiera entre los demás días que se hagan. El fuego seguía encendido, y unos meses más tarde, los sacerdotes seculares cofrades de la hermandad de San Pedro Apóstol de Marchena, secundando lo que hicieran los miembros de la cofradía homónima en Sevilla, deciden también hacer el juramento de sangre. La ceremonia de este juramento y los subsiguientes festejos y celebraciones dieron lugar a la publicación de un libreto titulado, copia de una carta con aviso de solemnidad y fiestas que se hicieron en la insigne Villa de Marchena, en el juramento que el exaltísimo duque de Arcos, señor de laiclero y caballeros de la dicha villa hicieron de defender la purísima concepción de Nuestra Señora la Virgen María sin pecado original, escrita a un título de estos reinos. Ya esa tarde tuvo lugar una gran procesión por las calles de la villa. En ella hicieron su presencia las fuerzas vivas de la ciudad, los gremios, clerecía, órdenes religiosas, nobleza, cofradías y caballeros, además de buena parte de la ciudadanía, en tal cantidad que no podía avanzar la procesión. No fue la única, ya que durante ese año se realizaron varias procesiones desde distintos templos. 400 años después serán 12 hermandades y asociaciones las que renueven el voto de sangre en la procesión magna, que contará con nueve pasos procesionales como son la Virgen de la Merced, acompañada por la banda municipal de Fuentes de Andalucía. La Virgen del Pilar, acompañada de la banda Nuestra Señora del Valle de Burguillos. La Virgen de la Palma, acompañada por la banda Amuez y de Écija. La Virgen de los Dolores, acompañada de la banda de música Castillo de la Mota de Marchena. La Virgen de la Piedad, acompañada de la banda municipal de Marina del Alcor. La Virgen de la Esperanza Coronada, acompañada de la banda Virgen del Castillo de Lebrija. La Virgen de las Lágrimas, acompañada de la banda musical Maestro Tejera. La Virgen de las Angustias, acompañada por la banda música Villa de Marchena. Y la Virgen de la Soledad, acompañada por la banda de música de Las Nieves de Olivares. Además, la asociación de la medalla milagrosa irá representada con su estandarte en el cortejo de la Virgen del Pilar. La hermandad del Rocío de Marchena procesionará con su sin pecado, acompañado al son de tres tamborileros. Y la hermandad de San Isidro Labrador hará lo propio con su estandarte representativo. Marchena es una ciudad eminentemente mariana, en la que los marcheneros tienen desde su más tierna infancia un amor hacia nuestra Madre Santísima, heredado de muchísimas generaciones que ven en María a la Madre Buena, misericordiosa, espejo de justicia, trono de sabiduría y causa de nuestra alegría. Desde esta tribuna quiero pedir a los marcheneros que se vuelquen en la celebración tan singular que estamos viviendo, que seamos todos partícipes en una celebración de tal magnitud que cuando termine nos sentiremos orgullosos de haber tenido la dicha de haber formado parte de ella. El acto de renovación del juramento se realizará en la Plaza Cardenal Espínola, en la fachada principal de la Iglesia de San Juan Bautista, que estará presidida por la imagen de una Inmaculada de la misma parroquia. A su paso los hermanos mayores, rectores y presidentes de las distintas hermandades y asociaciones, en nombre de su corporación, jurarán defender la concepción Inmaculada de María. La procesión contará con dos tramos de carrera oficial, en primer lugar el comprendido entre la calle San Juan y Miguel de Cervantes, incluyendo la plaza de Cardenal Espínola y calle Dr. Diego Sánchez. La primera asociación tiene previsto su paso minutos antes de las 7 de la tarde, mientras que la última hermandad hará el juramento en torno a las 9 y cuarto de la noche. La segunda carrera oficial será Plaza de San Andrés y calle Las Torres, finalizando en los cantillos. En la plaza del Cardenal Espínola, epicentro de la celebración, la organización ha dispuesto unas 700 sillas para poder seguir de manera más cómoda las dos horas y media aproximadamente de paso de todos los cortejos. Ya está abierto el plazo de reserva y vienta de sillas de la carrera oficial. Las entradas tienen un precio único de 6 euros y están a la venta en la oficina de turismo, situada en la calle Las Torres. Además, se podrán adquirir haciendo el pago de las mismas a través de la cuenta bancaria del Consejo de Hermandades y Cofradías y enviando el justificante de pago al correo info arroba marchenamariana.com. Las entradas que hayan sido reservadas se recogerán desde las 5 de la tarde en la plaza Cardenal Espínola del mismo día 18 de septiembre. Igualmente, las sillas que queden a la venta el día de la procesión magna también estarán a la venta desde las 5 de la tarde. El dinero recaudado por la venta de sillas irá destinado al proyecto social enmarcado en la conmemoración del IV Centenario del Voto Concepcionista en Marchena, siendo este un proyecto conjunto de todas las hermandades y con el que se busca financiar la creación de una residencia de la Asociación de Personas con Discapacidad a Dismar. En concreto, se financiará el equipamiento de los dos pisos tutelados con los que ya cuenta esta asociación. Así se garantiza la atención especial necesaria para que estas personas tengan asegurada la calidad de vida cuando alcancen edades más avanzadas y no puedan recibir la atención de familiares. La jornada del 18 de septiembre no solo supone la procesión magna mariana, sino que por la mañana a las 11 el arzobispo de Sevilla, Juan José Asenjo Pelegrina, presidirá el solemne pontifical en la parroquia matriz de San Juan Bautista con motivo del IV Centenario del Voto Concepcionista. Quizás seamos conscientes al día siguiente, cuando seamos y recordemos el ver todas las imágenes de María paseando por las calles de nuestro pueblo, el ver la cantidad de forasteros, la cantidad de gente en la calle disfrutando del amor a María, viendo y sintiendo un acontecimiento histórico que igual que recordamos el que se realizó hace 400 años, somos nosotros parte y partícipes de este acontecimiento que 400 años después nosotros seguimos celebrando. Por eso yo también hago un llamamiento a que disfrutemos de estos días, de estos días de prisa, de estos días de preparación, de estos días de nerviosismo, que seamos todos partícipes, que vengamos y celebremos junto a nuestro señor arzobispo esa misa conmemorativa que nos hace sentir que 400 años después somos herederos de la misma tradición, que disfrutemos adornando nuestras casas, aunque estemos en el último rincón de nuestro pueblo, porque por ahí seguro que alguien pasará para decir, Marchena está viviendo un día histórico, un día de fiesta, un día con la Santísima Virgen María. El párroco de San Juan tuvo palabras de agradecimiento para todas las personas que trabajan en la organización de la procesión magna mariana y recordó además que el próximo mes de diciembre se celebrará un congreso mariano. Pero sobre todo también a esas comisiones que siguen trabajando, como la comisión de evangelización, que a partir de finales de septiembre comienzan sus actividades, donde está representado catequista, donde están representados comunidades religiosas, donde están representados tanta gente para hacer que de verdad la palabra de Dios, la figura de María, calen el corazón de la gente de nuestro pueblo. Cuando luego llegue la comisión de formación con un congreso mariano que a mediados de diciembre, tal la Inmaculada, se hará visible en nuestro pueblo para que de verdad nos demos cuenta del acontecimiento y del dogma mariano, a una comisión cultural, a una comisión caritativa que no podemos olvidar que debe de quedar constancia siempre de nuestro amor a los más necesitados, porque no podemos amar a Dios que no vemos si no somos capaces de amar al hermano que vemos. Por eso ahí se encuentra luego nuestra labor, la labor al margen, la labor al margen de las solemnidades, de los grandes factos, la labor que va a quedar y que tiene que ser agua que cale en nuestro pueblo, en sus habitantes, en los niños, en los jóvenes, en las familias, en los que sufren. El sábado 17 de septiembre la patrona de Marchena, la Virgen del Rosario, presidirá el rezo de un santo rosario público que recorrerá las calles del pueblo, haciendo visita a las tres parroquias del municipio. La imagen de la patrona será portada en andas. La salida de la Virgen del Rosario será a las ocho y media de la tarde, desde Santo Domingo. Además, el viernes 16 de septiembre la banda de música Villa de Marchena, dirigida por Javier López Padilla, ofrecerá un concierto de marchas profesionales con motivo del cuarto centenario del voto concepcionista en Marchena, organizado por el Ayuntamiento y la propia Asociación Musical. El acto tendrá lugar en la Plaza del Ayuntamiento y dará comienzo a las nueve y media de la noche. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video